Buenas tardes, mi nombre es Martín Unzueta y soy el director ejecutivo de la organización Chicago Community and Work of Rights, un centro de trabajadores en la ciudad de Chicago. Pues nosotros, nuestro tema son los trabajadores, ¿verdad? Y la verdad, hemos estado en contacto con varios trabajadores últimamente, me refiero a varios que en grupo han llegado, ¿verdad? Porque individualmente pues llegan bastante, nosotros siempre estamos ayudando con lo que podemos a la comunidad, pero en grupo están llegando importantes número de personas a la organización, ¿verdad? Pidiendo, solicitando ayuda y indudablemente pues lo vamos a hacer. Pero en este caso, en estos casos, la verdad es que lo importante es que estos compañeros se organizaron, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y tomaron la decisión de buscar ayuda. Y eso es importante, es importante porque una de las factores más importantes, de las leyes más importantes de protección a los trabajadores, pues es el Acta Nacional de Relaciones Laborales, ¿verdad? Es la parte de la ley en Estados Unidos que protege a los trabajadores cuando estos se organizan. Y hay que ser bien claros, ¿verdad? Organizarnos significa que tenemos a alguien enfrente al cual podemos muchas veces convencer o muchas otras veces hay que lucharle un poquito, ¿verdad? Para poder sacar adelante las condiciones de trabajo. Cuando son condiciones de mucha injusticia, cuando son condiciones de mucha presión, cuando son condiciones de gritos y cosas así, entonces es que estos trabajadores organizados pueden luchar contra eso. Y no nada más, ¿verdad? No nada más para cuestiones de injusticia, para cuestiones salariales es importante. Es importante que los trabajadores puedan señalar que el salario mínimo pues no es exactamente lo que ellos esperaban en los Estados Unidos o cuando menos en la compañía donde están trabajando, ¿verdad? Es cierto que el salario en Estados Unidos es una cosa importante, sobre todo en la ciudad de Chicago, que eso es lo que más importante está sucediendo. En la ciudad de Chicago, ¿verdad? Acaba de subir a 15.40 por hora el salario mínimo. No así en los suburbios, no así en otros lugares del estado de Illinois. Pero en la ciudad de Chicago subió a 5.40, pero también... Esto es parte de una ordenanza nueva en la ciudad de Chicago. También lo que dice es que va a poder comparar en la cuestión de la inflación, o sea, cuando los precios están subiendo constantemente y el salario alcanza menos, lo que dice es que se va a ajustar. El salario mínimo va a tener una escala de salarios, una parte donde van a poder reflejar en el salario mínimo si está habiendo una inflación muy fuerte con respecto a los productos de primera necesidad. Y esto es importante porque yo me acuerdo que hemos hablado muchos años de que pudiera haber una escala de salarios donde todos nosotros pudiéramos ganar lo suficiente para mantener a la familia, para mantener a los hijos. Y esto es lo que sucedió en muchas ocasiones o en varias ocasiones aquí en la ciudad de Chicago. Los trabajadores se organizan, solicitan aumento y a veces no hay mucho problema por el cual luchar. Pero siempre sí se puede. Y miren, uno de los ejemplos más bonitos, más importantes, una lucha que dio el Centro de Trabajadores Arraiz en el milagro, ¿verdad? Subieron la producción de tortillas, subieron de 15 dólares a 17 dólares por hora. Pues eso es importante, es importante para las familias porque las compañías tienen bastantes ganancias de todas maneras, aunque subieran un poquito los salarios. Bueno, aquí estamos, échenos un phone si tienen preguntas, ahí aparece el número abajo. Muchas gracias por su atención.